¿Quién es? Estamos en un taller acá. Ay, perdonen. Disculpen. Discúlpenme, por favor. Yo no puedo más. Disculpen que las interrumpa, pero... me encontré con una vecina que me dijeron que acá me podían ayudar. Yo ya no doy más, no sé qué hacer. Ahora se enojó porque me pinté las uñas. La otra vez... se fue... pensando que me había matado. La única situación que pude salvar es el consejo de una vecina. Me dijo, prepará el bolso. prepará el bolso y lléváselas a las muchachas. Las muchachas te lo van a tener con todo cariño hasta que vos nos des la indicación de cuando estés preparada. Nadie puede entender que fui abusada, que fui violada. Siendo madre adolescente, no puedo salir ni a trabajar. Y sigo avanzando y avanzando, no encuentro respuestas. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo voy a ser víctima yo del victimario y de todos los que nos rodean? Por eso necesito la ayuda de aquella vecina o de ese vecino que esté preparado porque va a ser mi primera contención. Perdone si las interrumpí. Solamente quería que alguien me diera una ayuda. Me enteré de una situación de una vecina que era una excelente vecina, pero el esposo tomaba, creo. Y usted hablaba con él y era un modelo. Pero no era un modelo. Claro, modelo por afuera. Sí, porque esa señora sufría mucho. ¿Qué podía hacer esa vecina? Nada, pobre, porque ella el único que atinaba a irse, salía de la casa. Se sentaba por ahí un poquito, se calmaba y hablaba con los padres de ella. Yo sabía eso, porque yo la vi a veces llorosa. Y le preguntaba qué le pasó. No, nada, nada. Quería hablar un poco con mis padres. No, no, decía. Pero yo sabía. Verónica, ayer. Hoy Alicia. Mujer, referente, vecina referente, que va a dar las herramientas. ¿Qué me motivó a ser una vecina referente? Quizás mi propia vida, quizás mi historia. Pero eso fue marcándome para seguir y buscando redes y alianzas, para seguir y ser la herramienta tuya, 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 para seguir avanzando. Nosotros ya no hablamos más de mujer víctima de violencia. Nos gusta mucho más, y el vocabulario es importante, pienso yo, ¿no? Decimos mujer en situación de violencia doméstica. Y en el manual nos parecía mucho más simple darle un nombre, porque esa persona también es un nombre. Entonces, en el manual que ustedes van a recibir es Verónica. Un nombre como cualquier otro nombre, ¿no? Pero sobre todo en situación de, ¿no? Y como estamos en situación de, podemos salir de la situación también. Pienso que si la mujer se anima a declarar lo que le pasa, encuentra protección. Usted está diciendo una palabra muy importante, si se anima. Claro. Es el gran tema, ¿no? Si se anima la gente a ir donde tiene que ir a buscar protección, la va a encontrar. Yo voy a buscar protección, y me la dan. Las autoridades lo airen al malvado, a la persona mala. Pero cuando sale esa persona, ¿qué me espera a mí? De las cuestiones más importantes para acompañar a alguien que está en una situación así, es conectar con todo lo que nos genera, sobre todo desde el nivel emocional, y bancarnos nuestra propia frustración de que, si fuéramos nosotras que estuviéramos ahí, haríamos tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Pero no somos nosotras las que estamos ahí. Nosotras estamos mirando, acompañando, escuchando, y la otra persona está con todas estas situaciones, viendo cómo y qué pasos son los que puede ir construyendo, que muchas veces son muy chiquititos, y nos hace cargo a nosotras de, bueno, ¿estamos decidiendo estar ahí o no? No, esto que es una decisión personal, nadie te obliga, te empuja, nada. O sea, si una está ahí, es porque una decide estar ahí. Y es muy importante conectar con nosotras mismas y nuestros sentimientos. Y ya que no estamos en esa situación de violencia, poder hacernos cargo de nuestros sentimientos, ¿no? Porque capaz que a nosotras mismas nos dormís, te quedás pensando, haces no sé qué. Y si eso te pasa a vos, que no estás ahí, imaginate a ella. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo explicarte, pero me entiendo que ser mujer es saber la responsabilidad que yo tengo y la capacidad que tengo por ser mujer. No por el sexo de ser mujer, sino por considerarme una persona. Querida mujer, quizás sentís que nadie puede hacer nada por ti. Te encuentras encerrada en una vida llena de miedos, de vergüenza, de dolor. Te sentís sola, traicionada por ese hombre en el cual confiaste, con el cual quisiste un día formar una familia para toda la vida. Quizás seguís esperando que las cosas cambien. Que él pueda dejar de insultarte, humillarte, controlarte, aislarte, maltratarte. Y cada día que pasa es un día más de soledad y de sufrimiento. No bajes nunca los brazos. No te resignes. Busca ayuda. Te ayudaremos entre todas. No tengas vergüenza de expresarte de mujer a mujer. Somos muchas las que hemos pasado por eso. Lo hemos vivido a veces cuando éramos niñas, a veces de grandes. No tengas miedo. Porque guardarlo y sufrir por años con eso adentro, enferma el cuerpo, la mente y el alma. No te lo mereces. Nadie se lo merece. Ni tú, ni tus hijas, hijos, que sufren también por la misma situación. Fuimos criadas con la idea de que por ser mujer debíamos aceptar todo lo que nos pasa. Con paciencia, en silencio, perdonando y cuidando a los demás. Cumpliendo con nuestro rol de madre y de esposa. Y aprendimos con el tiempo que somos personas, con obligaciones y con derechos. Y que nuestra primera obligación es cuidarnos a nosotras mismas. ¿Cuántas veces te sentís al límite de cometer una locura? Cuídate, querida mujer. No podemos trabajar con lo que no tiene Verónica. No podemos trabajar a partir de eso. Solamente podemos trabajar a partir de lo que tiene Verónica. Sus logros tan chiquititos que son, es a partir de eso que podemos trabajar. No hay otra cosa. Que en todo el abanico de cosas que tiene que resolver, preguntarle cuáles son sus prioridades. En hacer hincapié en el no juicio. En no juzgar, que ya escuchando, o sea, es fundamental. Porque la situación que esa persona está viviendo, como uno puede vivir otras situaciones, tiene una profundidad. Entonces no hay que quedarse en la superficie de la violencia, el maltrato y el relato que ella puede hacer que todavía no es consciente de su inconsciente, de toda esa profundidad. Que por eso los procesos son tan largos. A veces uno también pasa a procesos largos de sanación, porque hay mucho por abajo. Y por ahí es un arrastre familiar, es un arrastre de mi mamá que era violenta, mi papá, mi abuela, los abusos. Entonces es algo que lleva un tiempo. Entonces si no caemos en el juicio de juzgar esa situación, que estamos en una superficie, le damos lugar a que ella se sienta escuchada, comprendida, o simplemente esto, acompañarla. A lo mejor es una persona que está precisando tomarse un mate con vos y no vivir una situación de maltrato, ni de sentirse vulnerable, porque muchas veces no quieren que la ayudes por poner la situación. Pero quiere eso, una amistad que no se siente débil. No soy la débil, que soy maltratada, porque es un despertar, es un tiempo. También del autocuidado y del saber en qué momento estoy y hasta dónde puedo para que no pasen esas quemazones también, ¿no? Y para no ponerse en riesgo. Esto de comprometerse con cuidado e intuición, o sea, es como, yo creo que son dos palabras muy importantes, es hacia la persona y es hacia nosotros. Y entonces ahí, si podemos visibilizar la importancia de simplemente, simplemente y grandiosamente ser una escucha, ser un alguien con quien cuenta, o sea, vamos más tranquilas y seguramente sea mucho más asertivo nuestro proceso y nuestro acompañamiento. Porque vamos valor importante, que es eso, otro vínculo, otra mirada y la autoestima va a ir como caminando y creciendo. Y eso es lo que necesita, porque en su vida está ella. Nadie mal. Yo le podría decir, valorate a ti misma. Valorate a ti misma. Porque en ti yo me veo, creo en ti, somos red. Empezar por nuestra casa primero, romper con todos los miedos, ser consecuentes de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Creo en ti, en lo pequeño radica la fuerza, la rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. La paz necesita de justicia y fuerte conciencia crítica. Salgamos de la zona de confort y cambiemos radicalmente la inequidad de género que está plantada. Esto también es una forma de amar. Somos una, somos fuertes, mágicas, hermosas e inteligentes. Te amo y abrazo, hermana. Todas las alegrías y doloras de nuestros caminos nos han conducido hasta acá. En este punto en que nos encontramos, somos espejos y nuestras raíces están conectadas. Doy gracias por tenerte en mi trayectoria. Intenciono con amor que sepamos nutrir nuestra conexión por la deconstrucción y construcción de una comunidad mejor. Juntas cambiamos el mundo por el derecho de existir en paz. Qué bueno que me invitaste, qué bueno que me integraste, qué bueno que me escuchaste y me diste tu tiempo de compartir, que facilitaste tus dones y herramientas. Te amo y conoce. Te amo y! Te amo y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!